Amigos familia pandilla Reefsider, yo soy Tren pues estamos en una nueva emisión, en una nueva sintonía para todos ustedes pandilla y como se los he dicho siempre, el canal no solo es de acuarios marinos nos vamos a enfocar a todo tipo de animales para que ustedes pandilla puedan aprender de todos y cada una de las especies que quieran tener en su casa como compañía el día de hoy pandilla tenemos un invitado especial es mi querido amigo Miguel, les voy a platicar un poquito de él él es amante de los reptiles, estamos aquí, tiene pues una gama bastante interesante pandilla que quiero que conozcan, hay algo que la verdad pandilla ahorita me tiene temblando si pudieran sentir mi corazón, entenderían un poco porque tiene muchas arañas pandilla, ustedes saben que yo soy aracnofóbico de corazón pero pues vamos a echarle caché, vamos a ver si no me desmayo y si sí, pues aquí el buen Miguel nos tirará el paro para terminar la filmación y pues bueno, vamos a conocerlo ¿Cómo estamos mi querido Miguel? ¿Qué onda? ¿Cómo andas? Aquí andamos Primero que nada mi querido Miguel, siempre me gusta que la pandilla conozca al invitado Cuéntale primero a la pandilla, ¿hace cuánto tiempo tienes con estos animales? Pues empecé hace como 10 meses, como por agosto del año pasado pues se me ocurrió, dije pues quiero una mascota ¿no? pero ¿qué será bueno? Dije, ah pues voy a empezar con una pistoma, con un ajolote entonces empecé a investigar, investigar, investigar y dije, ah bueno sí, yo creo que sí no, me di cuenta que no es tan difícil cuidarlos y dije, ah, me voy a animar después de ese, vino el caos porque empezaron a venir más y más y más típico, típico y ahorita ya, pues es una colección grande pues sí, sí es grande pandilla pero bueno, ya no los voy a espolear más antes que nada, platícate tanto a la pandilla, se me había olvidado tienes también tú un canal de YouTube, ¿verdad? Sí, sí Dile a la pandilla cómo te llamas y dónde te, bueno más bien, cómo se llama tu canal para que pandilla corran a verlo y se suscriban Sí, en YouTube estoy como Miguel Bioxotics y también en Facebook como Bioxotics Perfecto, pues Para que lo vayan a buscar En cualquiera de esas dos redes sociales encontramos aquí al buen Miguel y ya no hacemos esta espera más larga acompáñenme a ver toda esta colección de animales que está preciosa, vénganse Pues primero que nada pandilla empecemos por aquí vean esta preciosura de ejemplar que es un... ¿Cómo se pronuncia mi querido Miguel? Gecko, Gecko ¿Cómo se pronuncia? Pues es que es bien raro porque aquí muchos le dicen Gecko pero platicando con españoles me di cuenta que le dicen Gecko Entonces, bueno pues yo le digo Gecko un Gecko leopardo Ok ¿Cuántos... ¿Cuánto tiempo tienes con él? Cuéntanos Aproximadamente con él tengo llegó en septiembre el... No, en octubre perdón el 16 de octubre llegó él Entonces es como siete meses aproximadamente y ve el tamaño que ya tiene Llegó mucho una criaturita Tengo entendido que puedes checar la salud de los Geckos mediante la cola Así es Mientras la cola esté así de esponjadita quiere decir que está bien alimentado con temperatura ideal puedes sacarlo un poquito presumirnoslos y pues a tu experiencia ¿Cuáles son los cuidados básicos de esta belleza de Gecko? Bueno, primero como dices la cola, ¿no? es el indicador ya que pues esta especie es muy resistente a los lípidos entonces aquí va a generar su almacén de energía Ok entre más gordita la queremos entre más gordita significa que está bien alimentada obviamente no tiene que presentar nada de obesidad Ok y bueno pues los cuidados básicos necesita una temperatura aproximadamente de 28 a 32 grados Ok centigrados y pues eso se obtiene la va a dejar un poco Se obtiene con una placa térmica es lo más ideal para ellos es lo más recomendable Necesita un bebedar obviamente su alimentación es de pequeños artrópodos como brillos cucarachas pueden ser tenebrios o fobas lo más recomendable es la cucaracha porque tiene más contenido de proteína Ok y una suplementación basada en calcio con vitamina D3 ya que ellos son nocturnos entonces no necesitan la exposición al sol y por eso la vitamina D3 ya que el sol ayuda a sintetizar esta vitamina También estaba hoy bueno leyendo escuchando en otros canales amigos que el gecko es como que de las mascotas ideales inclusive hasta para niños porque son los más relax no son tan mordelones si pues ya de un tamaño más o menos como ella ya es lo más recomendable porque son un poco más calmados las crías si pueden ser un poco más nerviosas y generalmente cuando son crías si no las sabes manipular pues pueden soltar la cola ¿qué pasa cuando sueltan la cola? pues la pierden y van a tener un proceso de regeneración pero ya no puede regenerar de la misma manera ok esa alargada ok entonces si la pierden va a quedar como un dedo pulgar más o menos chata un poco más ok como el dedo de Megan Fox ¿no? algo así pues vean pandilla que belleza de animal y como te digo pues es un ejemplar que es muy tranquilo es muy recomendable para principiantes si quieres iniciar con un reptil pues puede ser una buena opción perfecto vamos a ver vamos a ver que más nos encontramos por aquí pandilla porque créanme hay suficiente material vamos a pasar con este otro ejemplar pandilla que si bien es cierto también es de mis favoritos pues a este tipo de ejemplares se les tiene mucho respeto pandilla nos puedes mostrar mi querido Miguelón que que tenemos aquí abajo vean nada más esto pandilla vean nada más esto esta es una boa imperator una boa imperator cuéntanos háblanos un poquito de ella mi querido Miguel cuáles son las características cómo es de temperamento cuáles son sus cuidados cuéntale a la banda bueno de temperamento de temperamento vamos a empezar es algo se enoja fácil es impredecible entonces hay que saber manipularla no sé si sepas que pues para tocar a una serpiente tienes que cortarle la respuesta alimenticia no a ver platícanos cómo es eso no hace cuenta que cuando tú generalmente alimentas vas a abrir y vas a meter el alimento no la presa sea congelada o sea viva entonces ella como que tiene ese recuerdo de que cuando abres vas a meter comida ok y te va a atacar por ende ajá exactamente ok por eso cuando está quieta tú abres el terrario y si no se mueve lo que tienes que hacer es tratar de tocarla con algo generalmente lo más recomendable es tener un gancho espetológico entonces yo también conozco su temperamento y sé que no no es tan enojona a veces sí cuando se siente como amenazada pero pues ya ahorita ya teniendo en mis manos pues no se puede no ya es muy relax sí cómo te puedes dar cuenta en tu ejemplar que está a punto de atacar o que no está de buen humor cuáles son sus movimientos qué hace pues un sonido que se le dice como bufar ok entonces das de cuenta que parece un sonido muy raro pero también se le puede asimilar como el sonido de un gato es algo extraño y empieza a jalar aire entonces así es como genera ese sonido y te das cuenta que está enojada ya tiene un algo así ajá le hace un movimiento como de ese para poder tener un un vuelo y poder lanzar la mordida ok vean qué ejemplar tan majestuoso pandilla a esta sí no la agarro porque sí me da me da no miedo pero sí les tengo mucho respeto sé que las boas son un poquito más de carácter pues tipo qué se podría decir impredecibles impredecibles algo así pero si si puedes agarrarla pues adelante si quieres no hay problema o sea no te va a morder no mejor me espero a otra porque hay más hay más pandilla hay más me espero a la otra así es cuál es la diferencia de una boa a una pitón bola bueno primero que son de diferentes familias ok no soy un experto de la taxonomía pero estos son tal y cual de la familia boide y las pitones de la familia pitónide entonces de ahí ya es diferente de familia el temperamento también puede ser algo las pitones si son un poco más hay diferentes especies por ejemplo si la comparamos con una pitón bola pues pueden ser un poco más tranquilas las pitón bola ella es más activa se busca mover se mueve más puede tener el comportamiento un poco más loco no puede ser bipolar que más los patrones generalmente este tipo de patrones los encuentras nada más en las boas también hay mucha genética muchas fases y demás y la cola vean la cola en particular como termina su cola muy 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 alargada a diferencia de una pitón que terminan un poco machatas ok perfecto en cuestión de alimentación es lo mismo que una pitón o varían algunas cosas bueno hay reglas obviamente se va a alimentar de rodores que es lo más recomendable aquí en el cautiverio en vida silvestre pues se puede alimentar de muchas 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 cosas más que pueden ser aves también reptiles pequeños pueden ser muchas cosas pero en cautiverio a base de roedores rata o ratón entonces ya hay reglas para la pitón por ejemplo se recomienda del 10 al 15% una vez a la semana el 10 al 15% de su peso va a ser el tamaño bueno el peso de la presa ok en este caso leí por ahí que también se puede hacer esa regla pero no es muy recomendable entonces tienes que calcularle aproximadamente del ancho de su cuerpo ok que sea de ese ancho el animal que le vas a meter ok perfecto de ese ancho más o menos va a ser el tamaño de la presa y ya sin ningún problema se las va a comer ellas son siento que son más voraces ok y a comparación de una pitón también en cuanto a alimentación bueno pues tienen este problema de que cuando son más maduras son más grandes las pitón bola llegan a tener ayunos periodos de ayuno de pueden ser dos meses o más menos más ok perfecto temperatura ideal para una boa es muy parecida también a la de pitón de 38 no de 28 a 32 grados aproximadamente perfecto un terrario así es más que suficiente para este tipo de reptiles verdad con que tengas he leído por ahí una un trapo o una toalla húmeda esto es para que en la naturaleza ellas requieren humedad para poder hacer sus mudas correctamente y un balde de agua porque si en efecto toman muchísima agua también correcto y pues que mantengan la temperatura perdón mi querido miguel con uno de estos botes frascos es más que suficiente cuéntanos perdón si referente a un bote bueno un bebedero son buenas nadadoras entonces entre más grande es mejor y referente a eso ya le queda un poco chico el tamaño del topper entonces ya yo creo que mañana voy a ir por otro más grande y no necesitas más un topper es ideal porque conserva mejor los parámetros tanto temperatura que es de 28 a 32 y la humedad ok perfecto es preciosa pandilla vean y pues vamos a ver que más nos encontramos por aquí en la cajita número 3 tenemos un plestiodon un que? plestiodon ok no sé que sea eso pandilla pero aquí el buen Miguel nos va a sacar de nuestra ignorancia bueno de mi ignorancia porque tal vez ustedes si saben y pues vamos a conocer que es lo que acaba de decir Miguel que no puedo pronunciar esto es eso tan difícil que pronunció Miguelón y está precioso pandilla cuéntanos un poquito de este animalito vale pues este como te dije es un plestiodon también se le conoce como skin de cola azul ok no sé si se alcanza a notar en la cámara tiene un pequeño tono de color azul al final si se ve entonces te estaba comentando yo tengo la teoría de que las hembras pierden ese color ya cuando llegan a ser maduras y los machos lo siguen teniendo quizás es como un dimorfismo sexual ok entonces a lo mejor puede ser que ese color intenso de la cola es para atraer a las a las hembras al momento de la reproducción ok en temperamento que tal son son tranquilos no llegan a morder pero si son muy nerviosos y rápidos ok por eso es que andamos aquí al tiro pandilla temperamento digo temperamento ya nos dijiste perdón temperatura ideal para estos animalitos muy bien acerca de parámetros pues lo ideal sería de unos 25 unos 28 grados aproximadamente y de humedad pues unos 60 70 más o menos este requieren por ejemplo la luz UV los focos de calor y todo eso o con un foco de calor es más que suficiente vean se entierra en la ahora si que se entierra en la tierra si parece lombriz vean nada más que belleza pandilla ya se fue nos abandonó no te lo saco no no te preocupes ahí ya la vimos que es lo que nos interesaba pero cuéntanos un poquito de esta mi querido Miguel es este te preguntaba este es de ideal que compres los focos el de UV y calor o nada más con alguno de estos dos es necesario o no es necesario pues al parecer si lo necesitan es que es una especie muy difícil y tiene comportamientos muy difíciles la estoy estudiando todavía entonces al parecer si si lo necesitan pero si tienes el tiempo pues puedes sacarla al sol a tener un baño de sol me he dado cuenta que no aguantan más de 10 minutos se irritan mucho entonces ya empiezan a buscar esconderse ok te digo es un comportamiento muy muy raro ok si no tienes el tiempo pues lo más recomendable es que tengas una bombilla que genere el UVB ok en este caso pues yo lo que hago es sacarlos al sol y también depende de la economía porque claro por supuesto son caros esos focos ok perfecto veo que es muy húmedo ¿le gusta la humedad? así es se desenvuelve bien con humedad trato de tampoco tener un excedente de humedad porque le puede generar problemas pero si te digo 60-70 más o menos de humedad va a estar bien para el plestidón o skin de cola azul ¿el tamaño de este terrario donde lo tienes es ideal lo piensas cambiar necesita más espacio o como está ese show? ah bueno eso es una larga historia pero también descubrí que aproximadamente por ejemplar necesitan de 20 a 30 centímetros de superficie ok entonces esta pecera es ideal para ella ok ahora también la pienso cambiar a algo más grande pero por el momento no porque pues fue mamá ahorita te voy a enseñar las pedras ok miren tenemos una mamá si entonces ¿tú sabías que iba a ser mamá? si si yo sabía que iba a ser mamá ¿cómo te das cuenta? estaba ahorita está muy delgada cuando estaba grávida pues tenía el abdomen muy muy prominente te das cuenta luego luego de verlo estaba gorda ok antes de que pasemos a ver a los críos porque si hay críos pandilla ¿cuál es su alimentación? ¿cuál es la dieta de estos animales? al igual que el greco de pequeños artrópodos ahorita he probado con grillo suplementado para que no vaya a tener problemas porque está está en un periodo de recuperación entonces vitamina D3 con calcio para que no vaya a haber ningún problema ok perfecto ahora si quieren conocer a los críos pandilla pues yo también vamos a que nos los presenten vean esto pandilla vean esas colas vean esos colores vean ese tamaño tan pequeño bebé que belleza ¿cuántas crías tuvo mi querido Miguel? primero había encontrado 6 y luego un día tratando de sacar a la mamá para su baño de sol me di cuenta que había uno más entonces fueron 7 en total wow vean esto que preciosos que preciosos ejemplares vean esas colas pandilla me acabo de enamorar creo que necesito uno en mi vida pandilla ustedes que dicen tendré uno de estos mi mujer me dejará tener uno de estos pronto lo descubriremos vean nada más que belleza aquí vemos pequeños grillitos que le llaman alfiler son lo que ellos comen regularmente así es este es microgrillo porque me parece que el alfiler es un poco más grande entonces probé con ese pero no no lo no le hacían caso o sea no se espantaban pero pues no se lo comían y pues intenté con el microgrillo y les gusta ok podría sacar nada más uno para ver el tamaño vean eh pandilla vean el tamaño de este pequeño bebé obviamente es un bebé está más ágil es un bebé se cayó y con la mamá pandilla ahí está pero todo bien no no se le cayó la mollera no se preocupen vean nada más que preciosidad wow que belleza de ejemplar pandilla que belleza vamos a dejarlo ya en paz a los críos y vamos a seguir conociendo más cosas mi querido Mike así es chin ya se me dio miren pandilla perdón se me olvidaba le voy a tratar de dar de comer un poquito aquí a la a la nueva mamá es un grillazo vamos a ver si quiere comer venganse toma a ver ahí está un grillito ándale vean vean no más esa belleza para algunos podrá ser cruel pero se llama naturaleza vean nada más wow te llamaba señor grillo esta mujerona sí que quiere recuperar el cuerpo escultural que tenía y necesita una dieta balanceada el grillo intenta pelear por su vida pandilla pero no tiene oportunidad vean eso vean eso wow la está estrangulando pandilla vean la tiene del cuello vean eso tómala ya la agarró del pescuezo ahora sí mira fatality vean vean como mastica pandilla como mastica vean 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 va para adentro va para adentro vean no más eso y era un brillo de buen tamaño pandilla si lo contaron junto conmigo de seis bocadas se terminó ese manjar ahora pandilla se preguntarán qué es esta bonita hoja que vemos aquí pues no no es una hoja pandilla es una preciosísima mantis una mantis pandilla qué especie de mantis es esta mi querido Miguel es filocrania paradoxa filocrania paradoxa cuál es la diferencia de esta con las demás mantis qué es lo que le diferencia aparte de su morfología tienen alguna dieta diferente parámetros diferentes o es exactamente lo mismo es casi lo mismo nada más que estas tienen que tener un poco más de humedad ok pero de ahí en fuera pues es casi lo mismo se alimentan de igual pequeños artrópodos de pequeña se recomienda una alimentación de mosquita de la fruta y ya después de ahí se le puede dar grillo o cucaracha dependiendo vean esto pandilla o sea se te llega a escapar pero ni de chiste la encuentras no vean que en un jardín vean que camuflaje vean que perfecta es la naturaleza pandilla en todo pensó que pues si bien es cierto estos animales no tienen ningún tipo de veneno no tienen una protección hacia depredadores más grandes que ellos y pues tuvieron que que buscar la forma de sobrevivir pandilla pues cuál creo yo una de las mejores defensas que hay sin necesidad de agredir a alguien que es el camuflaje vean nada más es increíble cuál es su dieta de esta limbata bueno de esta mantis eso si la limbata es la otra la confundí bueno pues ahorita que ya es adulta ya no le doy tanto de comer porque es muy interesante en artrópodos cuando tú les das más alimentación y las tienes con una temperatura mayor y también se puede decir que un poco más de humedad su metabolismo se acelera su vida se acelera un lugar más rápido pero por ende su vida se acorta ok ¿cuál es el tiempo de vida aproximadamente de una de estas? vean 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 cómo mueve cómo mueve ¿tú cuánto le calculas? no sé unos dos años no son muy muy pocos la desventaja de las mantis aproximadamente un año más o menos un año tiene de vida esta belleza pandilla o sea que su tiempo desde que nace hasta que muere es aceleradísimo entonces es por eso que no se le recomienda meterle más calor algo de temperatura o mucha alimentación porque vas a acelerar su proceso de crecimiento y muere más rápido ok ay que mala onda pandilla a veces así de injusta es la naturaleza vean que belleza y de este lado pandilla tenemos ahora sí a una limbata que estas pues es como que la más la más conocida la famosísima es Stagmomantis limbata exacto una ay se me fue el nombre bien 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 Stagmomantis limbata esta mantis pandilla pues al igual pertenece a la a el tipo de insectos que usan también el camuflaje para poder sobrevivir como pueden ver con esas dos patitas que tiene aquí abajo tiene dientitos esas gracias muy amable esas merengues pues con esas cazan pandilla ahí pueden agarrar pequeños insectos como son cucarachas como son cochinillas ese tipo de de animalitos y pues déjenme ver si se puede enfocar un poquito con los dientitos esos que les ven ahí en su carita pues come no pandilla vean esos ojos también tienen una muy buena visión porque de eso se basan tienen que estar cazando tienen que estar buscando lo que van a a comer vean me encanta cuando bailan de un lado para otro vean 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 como bailan de un lado para otro también son especies inofensivas bueno para nosotros no porque para insectos más pequeños pues si son son unos depredadores contundentes y esta cuál es la el tipo de alimentación que tú le das bueno pues ahorita que ya es adulta también trato y es hembra es importante ok trato de mantenerla bien alimentada al menos cada tres días por mucho darle sus grillos grandes y es bien voraz como decías sus patas tienen unos dientitos y con esas pueden atrapar a sus presas se les dice patas raptoras son patas modificadas es bien interesante ve estas nada más son patas motoras ok y esta está modificada para poder cazar por eso son patas raptoras ¿cómo te das cuenta que es una hembra? ah muy bien generalmente se le cuenta los segmentos que tienen en el abdomen y ya cuando están más o menos en este estadio esta es una L7 ok L6 me parece ok ok entonces si tienen de 5 a 6 es una hembra y si tienen más de 6 es un macho ok también hay otro dimorfismo claro cuando ya son maduras totalmente a ella le falta al parecer una muda más para que pueda desarrollar sus alas el abdomen de las hembras es mucho más ancho y el de los machos es más delgado los machos llegan a tener las alas un poco más largas que el abdomen las llegan a sobrepasar por lo que son alas totalmente funcionales ok y las hembras generan las alas por el tamaño del abdomen y solamente las pueden desplegar para planear ok vean que belleza pandilla wow pues no estaba yo tan tan perdido en la información eh pandilla porque recuerdan que trajimos unas chiquitititas hace unos hace unos pues ya un rato precisamente un año ahora entiendo por qué por qué perecieron cuando yo me culpaba decía no es que fue mi culpa pero no miren yo no sabía el tiempo de vida vean vean esos dientitos ahí ahí está perfecto con eso son los que devoran a sus presas vean qué belleza qué belleza wow ahora sí viene el momento de la verdad aquí el buen Mike está acomodando a las tarantulonas este pues si ya es el último video de pandilla Ripsider muchas gracias por estar conmigo aunque a pesar de que están chiquitas o sea para mí son aclaro no las voy a tocar pero ni de chiste